La fosfructoquinasa 2 que da fructosa 2-6-bifosfato. Cuando esta enzima fosfructoquinasa 2 es fosforilada, da fructosa 6-fosfato. En cambio, cuando esta fructosa, esta enzima es fosforilada, cuando es fosforilada, se activa la gluconeogénesis porque se activa la fosfatasa. Bueno, eso es lo que habíamos visto antes. A ver, hay otra que también. Bueno, es lo mismo. Entonces, la fructosa 2-6-bifosfato activa la fosfructoquinasa 1 y es efecto negativo de fosfructoquinasa 2. Y eso quiere decir que existe la quinasa 2, fosfructoquinasa 2, de fructosa 6-fosfato. Si está desfosforilada, da fructosa 6-fosfato. Si está fosforilada, actúa como fructosa bifosfatasa y da fructosa 6-fosfato. Se activa la gluconeogénesis. Regulación del nivel de fructosa 2-6-bifosfato. Bueno, acá se van a complicar un poco. Bueno, es lo mismo. Se van a complicar más con este porque todavía no vieron hormonas. Regulación de la piruvatoquinasa. Es decir, solo en hígado, cuando la piruvatoquinasa L de hígado está inactiva, cuando está fosforilada. Entonces, es inactiva, no se produce la regulación por modificación covalente. Cuando hablo de fosforilación, de fosforilación. Y en otros tejidos, la piruvatoquinasa, además, no se fosforila. Y la fructosa 1-c-bifosfato es un efector positivo, como vimos antes. El ATP y hace brazos de cadena larga también son efectores negativos de la piruvatoquinasa. Aminoáceos glucogénicos agrupados por sitios de entrada. Bueno, a partir de piruvato, ¿cuáles son los que pueden dar piruvato? ¿Cuáles pueden dar? O a partir de este de agafacietoglutarato, pueden dar estos aminoáceos. A partir de succinilcoa. O a partir de estos aminoáceos pueden dar succinilcoa. Lo mismo esto. Esto lo vamos a ver cuando veamos metabolismo de aminoáceos. Vía de pentosas. ¿Quieren hacer un rato de problemas o seguimos con la vía de las pentosas?